¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio del género periodístico de entrevista en donde usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta, Ricardo Alemán le responde. Diez preguntas, diez respuestas. Más o menos en promedio un minutito entre pregunta y respuesta. Bueno, ya tenemos la primera ahí en su pantalla. La primera pregunta dice Blanca Flores, ¿por qué no se le puede hacer un juicio a López por su mal trabajo como en Estados Unidos? Mire, Blanca, la verdad es que no es un asunto fácil por varias razones. Una de ellas es que, bueno, pues Estados Unidos no le interesa. Si Estados Unidos ve que pues se dañan sus intereses, entonces va a actuar, mientras que no vea sus intereses en riesgo, no va a actuar. Otra es que nos podemos pasar años, muchos años, haciendo un trabajo que cuesta mucho dinero, que cuesta mucho tiempo para denunciar en los organismos internacionales y puede terminar en nada. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Quién va a poner el tiempo, el dinero, los recursos, etcétera? Es un asunto complicadísimo, no es nada fácil. Si fuera fácil, pues cualquiera lo haría, ¿no le parece? Como decía el viejo refrán. Ya tiene ahí la número dos. Dileri Velasco, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial y qué vamos a hacer para defender nuestra democracia? Dileri Velasco, dice, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial y qué vamos a hacer para defender nuestra democracia? Dileri, no se enoje por mi respuesta, no me interesa molestarlo ni nada o molestarla, pero ¿por qué no nos dice qué hace usted y qué está haciendo y qué va a hacer en los próximos años? Porque, mire, hay mucha gente, desafortunadamente yo lo escucho con mucha frecuencia, preguntan eso, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta es, ¿usted qué va a hacer? Porque todos estamos así como esperando que alguien venga y nos diga, pues no, eso no va a ocurrir, porque esto es un asunto de trabajo cotidiano y estoy haciendo lo que a mí me toca, con mis recursos. Y cuesta carita. Entonces, pues ese es el asunto, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes, cada uno de nosotros, qué va a hacer? Si todos pusiéramos un poquito, si tuviésemos en redes, estar cuestionando, etcétera, pues las cosas serían distintas, ¿no le parece? La número de tres, Noemí Martínez Salazar, ¿habrá valido la pena que poquito dinero, el poquito dinero que les dieron por su voto? Noemí, mire, por supuesto que no valió la pena, pero el problema es que es gente que no le importa. Sí, es el otro extremo. Sí, los que dicen, ah, chinga, es su madre, no va a pasar nada. Son aquellos que son inconformes, indolentes, valemadristas, etcétera, etcétera. Y solo quieren, pues que les den una lamita para pasar el día y ya, con eso tienen. No les importa el país, no les importa la democracia, no les importa absolutamente nada, no les importa a sus hijos, el futuro de sus hijos. Es gente que vale madre. Entonces, vámonos con la número cuatro. Iván Morales, ¿cómo se puede hacer una denuncia internacional por corrupción narco de la ingresa organizada? ¿Cómo y dónde? Bueno, Iván, hay muchas instancias. Una de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra de ellas es la ONU México. Otra de ellas, bueno, pues es lo que hizo, por ejemplo, el señor Ricardo Salinas, que fue a un juzgado de Estados Unidos a denunciar las irregularidades del gobierno de México en su caso crítico sobre el asunto del pago de impuestos. Pero, repito lo mismo, es un tema que requiere, necesita usted contratar un abogado. Si usted es abogado, bueno, ya tiene resuelta una buena parte. Pero luego necesita tiempo y dinero, y mucho tiempo y mucho dinero. El tema es ese, ¿sí? Para eso debieran estar las organizaciones civiles y los partidos políticos. Pero son unos mediocres. Por eso estamos como estamos. Porque del lado de la sociedad no hacemos nada, porque, pues, es muy difícil que alguien asuma el costo y el tiempo y todo eso para hacerlo. Y las organizaciones que debieran hacerlo, no lo hacen. Porque son mediocres, porque se roban el dinero, etcétera, ya sabemos, ¿no? Entonces, pues sí es muy triste decirlo, pero, pues, prácticamente estamos a la buena de Dios, como decía mi abuelita. La número 5, María Bello. Entonces, con Harfuch veremos el segundo, García Luna. ¿Qué tal, AMLO? Mire, yo creo que el señor Harfuch va a estar peor. Porque el señor Harfuch, sí hay evidencias contundentes, los propios criminales lo han acusado, de que se ha vinculado y se ha robado dinero de los criminales. El señor Harfuch se metió a apoyar a un grupo contra otro y luego el segundo resulta que era más fuerte que el primero y entonces lo amenazaron. Y si lo ponen, esto va a ser una cosa espantosa. Porque vamos a estar completamente en manos del crimen organizado. Ya lo van a ver. La número 6, Alejandrina Jiménez. Si destruir las instituciones no es tradición a la patria, no es desconocer la Constitución. Exactamente, Alejandrina. Esto que dice López Obrador y que dicen toda la bola de criminales y lacayos de López, es simplemente querer engañarnos. Acuérdese que otro de los factores clave del manual de los dictadores es la mentira. Los señores se la pasan diciendo mentiras todo el tiempo. Y la mayoría de la gente se la pasa creyéndose todo el tiempo las mentiras. Y los pocos periodistas que revelan que es una mentira lo que está diciendo el gobierno, son perseguidos, en algunos casos extremos asesinados. Ese es un tema fuerte. La número 7, Onisu. ¿Marcelo volará alto? ¿Será que también lo premien y sea el sustituto de Karsten para servir a la élite? Mire, Onisu, la verdad es que no entiendo su pregunta. ¿Qué quiere decir con volará alto? Este, yo no sé qué es volar alto. Lo que sí sé es que Marcelo Ebrard no es más con la calle de López y siempre lo ha sido. Entonces, no tiene cabeza propia, no tiene futuro propio porque siempre ha dependido de López. Entonces, pues. La número 8, Lucy Arrona. Y cómo gastaron en obras inservibles, pero los adoradores siempre verán súper bien todo ni modo. Pero exactamente, mire, hay gente que desafortunadamente ha tenido, por ejemplo, que ir a un hospital público y se dan cuenta del desastre que es. Entonces, bueno, apenas el fin de semana pasado, con las lluvias de miércoles, jueves y viernes, ¿cuántos hospitales públicos se inundaron y quedaron inservibles? Ah, pero la gente tiene que ir y tiene que constatarlo para decir que sí está mal, pero mientras sigue diciendo estupideces, suponiendo que está bien. Porque así son, a los que les dan un huesito, a los que les dan una dádiva, los compran. La número 9, Tiara Torres. ¿Qué clase de gobernantes generan estos problemas con la energía, la CFE? ¿Cómo va? No, mire, la CFE está en completa ruina, ¿sí? En ruina económica, en ruina tecnológica, porque no la han invertido. Está en ruina de empleo, porque han despidido a mucha gente. Entonces, en cualquier momento vamos a ver los colapsos más fuertes. Si los estamos viendo cada rato en todo el país, apagones y demás, lo vamos a ver mucho más hacendrado, mucho más grave. Porque a nadie le interesa que las cosas estén bien, porque la energía eléctrica es una de las armas secretas de los gobiernos. Si quieren desmovilizar a una sociedad, bajan el switch y se acabó, ¿sí? ¿Cuántos miles de ciudadanos viven en edificios con elevador, por ejemplo? En las noches. ¿Usted saldría a la noche sin luz de esta que hay en las calles? Cuidado, ¿no? ¿Cómo se desmoviliza una empresa? Cerrándole el flujo eléctrico. Entonces, el tema de la energía eléctrica es vital y por eso mantienen ahí a un ladrón y a un criminal como Manuel Vártiz. Y va a llegar uno peor, ya lo van a ver. ¿Qué más? Espérame tantito. El número 10, Margarita Sazocoteco. El pueblo no votó por la reforma de su patrón. Todos esos votaron por Claudia para que sigan recibiendo sus apoyos del bienestar. Mire, esto de la encuesta para el tema de la reforma judicial es una gran mentira. Yo le apuesto que no hicieron ni encuesta. Nada más inventaron números ahí en una mesa y se acabó. Porque además tampoco tienen dinero y una encuesta de ese tamaño cuesta muy caro. Entonces, esta es una patraña. Pero ya la sabemos, hombre, ¿para qué nos hacemos tontos? Ya sabemos cómo es López Obrador de ratero, del mentiroso, del ladrón, del farsante. Ya sabemos que Claudia es igual de ratera, de farsante, de mentirosa y ladrona. Entonces, ¿no? Igual eso pienso yo. Ahí tiene 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Recuerde que en este ejercicio periodístico de entrevista, usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta y Ricardo Alemán le responde. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.